Ay, Gustavo Recalde, buenos días, qué rico hablar un día tan especial como hoy contigo, eres un regalo de la vida. Dios mío, qué alegría. Sí, el día de la mañana, nosotros estamos acabando el programa, todos los cumpleaños, pero hoy queremos adelantar. Gustavo Recalde, no me puede seguir poniendo eso que me voy a poner a llorar de la emoción que tengo. Qué emoción celebrar con ustedes, con la gente bella de Javeriana, Cali, con toda esta gente tan hermosa que nos acompaña. De verdad que la felicidad que uno siente el día de su cumpleaños se le contagia a todo el mundo y se les llena el corazón. Bueno, pues quería muchísimo más, acargado de sus bendiciones, es una de las compañías de nosotros, Gustavo. Tan bello, Gustavo, y precisamente hoy quería hacerles un regalo muy especial a todos. Escogí un tema que me parece divino, que nos va a llegar al alma, porque hoy es un día especial, venimos de Semana Santa, mucha gente paseó y quedó con ganas de seguir paseando. Yo no he terminado de hacerlo, yo estoy en Madrid, no estoy en casa de unos primos divinos, y la verdad yo quería dedicarle el programa de hoy a la importancia de los viajes. ¿Cómo te parece el tema? Es muy importante porque siempre conocer otras culturas, a través de la zona de confort, de la zona... Sí, señor. ...es muy importante. Sí, señor, sí, señor, Gustavo, y precisamente preparé unos tips especiales para compartir en el día de hoy, porque la verdad, el ser humano por naturaleza es viajero, le encanta moverse y le encanta aprender. Así que, mira, Gustavo, yo voy a empezar con la pregunta que uno siempre tiene que hacerse, que es, ¿vas a seguir haciendo lo mismo o vas a cambiar? ¿Vas a seguir metido en tu zona de confort o vas a tomar la decisión de emprender viajes a diferentes sitios y por diferentes temas para que tu mundo crezca? Así que, mi querido Gustavo, aquí en este avioncito que preparé para la gente que nos está viendo en directo por Facebook, mil abrazos a todos, en este avioncito tengo siempre la pregunta del millón, que es, ¿cómo es tu approach? ¿Cómo te acercas tú a las cosas nuevas? Uno tiene dos maneras de acercarse a las cosas nuevas, que es a través de la crítica, de juzgar, de comparar, no es que la comida de mi país es más sabrosa, no es que en mi país la gente es más educada, no es que no sé qué cosa es más barato, o uno tiene la... que es la de valorar, la de disfrutar y sobre todo la de aprender, cuando uno va a otro lugar, así sea a una hora de distancia de la casa donde uno vive, siempre va a haber un mensaje fantástico para que uno aprenda, Gustavo, ¿cierto? A mí también es que, es que me dijiste sobre lo que íbamos a hablar, encontrar una gracia y parece muy chévere. Ajá. Lo que dice, viajar es un ejercicio con consecuencias totales para los que se estudian, generan que actúen en el sexo sobre el plomático. ¡Guau! Sí, señor. Sí, es que, Gustavo, viajar yo creo que es el regalo más grande que un ser humano puede darse. Y por eso preparé este otro barquito con algo muy importante. Yo desde chiquita soy viajera, y la gente siempre me dice, ¡ay, pero cómo haces! Y la plata y todo eso. Y si algo he aprendido es que si uno espera el momento idóneo, ese momento nunca va a llegar. Y si uno espera tener plata, pues mucho menos que va a llegar. Las cosas hay que hacerlas cuando la oportunidad se presenta, cuando el corazón te va indicando, te va haciendo ese llamado donde te dice, ¡lánzate la aventura que yo te voy a ayudar! Muchas veces la vida solita se encarga de que a uno las cosas le salgan bien, sobre todo porque le atraviesa ángeles. Entonces, mi mensaje también en esto es, aprende a moverte por la calidad, no por la cantidad. El viaje chévere no es el viaje que duró un mes, es el viaje que así dure dos días, es fantástico, y uno le está sacando el jugo a cada minuto, porque en ese minuto uno es consciente que está vivo. Así que esto me parece muy importante, junto a otra cosa, mi querido Gustavo, que a nosotros nos fascina, que es aprende a conocer gente de otro lado. Ábrete, así no hables el mismo idioma, para eso está el idioma de las señas y el idioma del arte. Acuérdense que el arte es una lengua universal. Entonces, abrirse a otras personas, a otras culturas, probar, y de alguna manera, Gustavo, no sé si te has dado cuenta, que cuando uno tiene amigos de todos lados del mundo, es como si esos pedacitos del mundo también hicieran parte de uno. Así que uno ya no tiene ni países enemigos, ni regiones feas, ni personas que no le gustan, porque como tiene buenos amigos ahí, pues un pedacito de su amor está en ese otro país. Y es el horizonte, ¿no? Sí, 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 señor. Y mira, Gustavo, quiero dedicarle este tip a una película que me vi hace unos años, que se llamaba Las hadas ignorantes. Es una película italiana muy bella, donde una señora griega, que vive en el segundo piso, de sus vecinos del primero, dice una frase tan bonita. Dice, yo recorrí miles de kilómetros para llegar acá, pero realmente el viaje que me cambió la vida fue bajar las escaleras de mi piso al de ustedes. Hay veces que, con un pequeño movimiento, o con descubrir una persona maravillosa, Gustavo, como tú, o como Oscar, a uno se le abre otro universo. Así es, Dani. Además, porque también hay una frase que dice, donde puedes, haz lo que vienes. Sí. Sí. Estamos haciendo unos espacios, nos conociendo. Sí, señor, sí, señor Gustavo, qué sabiduría que tiene esa frase. Es cierto. Es importante que donde uno vaya, de verdad se adapte, y uno se abra, y se vuelva más flexible. Y bueno, si ya no almorzamos a las doce y media del día, sino a las tres de la tarde, pues haga un punto medio para que uno pueda estar adaptado. Es tan importante eso. Dicen por ahí que la adaptación es una de las definiciones de la inteligencia, ¿no? Claro, porque además hay que estar siempre de mente abierta. Sí, sí, señor, porque mente cerrada no entra nada. Mira, Gustavo, esta otra que tú dijiste al principio que es tan importante, viajar, te saca de tu zona de confort. Si uno está todo el tiempo haciendo las mismas cosas, realmente la sinapsis del cerebro van a ser las mismas y los caminos que recorre la mente van a ser los mismos. Entonces, uno no va a tener estímulos ni motivaciones, por ejemplo, para ser más creativo, por ejemplo, para innovar. Entonces, sí es importante pegarse viajecitos, incomodarse de vez en cuando. Yo no sé, Gustavo, cuánta gente conocemos que siempre busca hoteles de cinco estrellas, o busca tours, o busca cosas que sean súper organizadas para tener esa seguridad. A veces de la inseguridad y a veces de la aventura es que pasan las mejores cosas. Así es, Dami, yo siempre digo una cosa que cuando salgo a pasear es que paseo es que paseo y paseo. Sí, señor, sí, señor, lo comparto contigo, Gustavo, nos va a tocar irnos de viaje juntos. Perderse es lo mejor que a uno le puede pasar porque ahí es donde serendipity actúa. Ahí es donde se comienzan a atravesar cosas maravillosas que nos sorprenden a uno y que nos renuevan. Así que, mi Gustavo, quiero terminar con dos cosas muy importantes. La primera, mira, este es uno de los mejores viajes, viajar al centro del corazón de otras personas. Y esto solo es posible a través de la vulnerabilidad, de la honestidad, de la transparencia, de tomarse el tiempo para conocer a la otra persona. Y hoy que cumplo años celebro a toda esa cantidad de amigos como tú, como mi gente bella de Cali que me escribe tanto para decirles qué rico que es conectar nuestros corazones, qué suerte la que hemos tenido. Así que, el viaje a través de las otras personas es vital, nutre el alma. Y Gustavo, vamos a terminar con el viaje más importante, el viaje al corazón de uno mismo, que es cuando yo soy capaz de conectarme conmigo, de disfrutar, de ver la belleza que hay en los otros, pero también disfrutar de mi propia belleza, de mis dones y de todas las cosas lindas que la vida me ha dado. No puede pasar un segundo de la vida donde uno no se conecte con su corazón. Así que quiero rendirle homenaje hoy sobre todo al viaje de uno mismo, el de la vida de uno, el de afuera y el de adentro. Así es, el llamado es esa introspección, Daniela. Sí, señor, que no se quede un minuto de la vida sin que uno pase por ahí porque cuando uno no pasa por ahí se desconecta. Fabuloso este tema que yo creo que que llevamos creo que casi todo el mundo cree que nos pongan al demás y eso es un poco también llamado a que las demás hacen esas introspecciones cuando se ha dejado a uno mismo o al demás. Sí, sí, es así. Y oye, es verdad, ahora que terminamos las vacaciones de Semana Santa todo el mundo dice ay, qué pesar, qué rico que pudiéramos seguir. Pues también hay que vivir con esa ilusión, ¿no? Van a venir más cosas bonitas por delante. Sí, señor, sí, señor. Y Gustavo, qué privilegio celebrar hoy contigo, celebramos la vida. Como dice Mercedes Sosa, porque sé que tú tienes un especial de música bien chévere hoy en Javeriana Estéreo Cali, yo creo que una bonita canción para terminar nuestro especial es Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a ti, pues muchas gracias por ser parte de este equipo y me encuentro en este año y me encuentro en este año porque ahora es una diferencia de horas para atrás porque es un rato para atrás. Tan bello, pero tú sabes que nosotros rompemos todo espacio temporal y espacial. Estamos siempre juntos y le mando un abrazo enorme a la gente linda de Cali. Gracias a ti, muchísimas gracias para después de ustedes y esta mañana que nos busquen otra canción y a usted va a estar en la final con su espacio y es un rato que está bien. Uy, por favor, regalazo. Lo máximo, lo máximo. Y bueno, nosotros para terminar aquí en Madrid, gracias por estar ahí conectados, veo esta cantidad de mensajitos divinos, se me infla el alma como les digo yo el día del cumpleaños de uno no se trata que uno se muera de un infarto de amor sino de seguir viviendo. Qué alegría tan grande. Quiero terminar con una cosa muy importante que ayer pensaba caminando por las calles de Madrid. Miren que el viaje es como el cerebro. Si uno programa mucho, si uno siempre repite las mismas cosas, si siempre hace las mismas rutas en una ciudad o cuando uno se va a una ciudad nueva y se lleva ya un programa absolutamente riguroso, o una lista de súper restaurantes que la gente le recomienda o los monumentos que tiene que visitar, creo que se está perdiendo de lo mejor que una ciudad puede darle. Y lo mismo pasa en el cerebro. Si yo siempre recorro las mismas ideas, leo las mismas cosas, hablo de lo mismo, pues voy castrando mi creatividad. Así que cuando yo recorro una ciudad nueva tengo que ir a veces sin mapa, tengo que ir sin GPS, tengo que meterme entre las callejuelas y cuando me pierdo preguntar. Y esa persona que me va a contestar, me pasó en Madrid una vez también con una persona maravillosa, siempre, siempre vas a tener un regalo de la vida. Así que la creatividad funciona de alguna manera conectada a los viajes y le sienta bien al cerebro porque solo con las nuevas sinapsis es que uno es capaz de tener nuevas buenas ideas. Así que los invito a perderse, los invito a seguir viajando, a seguir viajando por fuera pero sobre todo a viajar por dentro. Namasté, gracias por hacer parte de mi vida y les deseo a todos felicidad.